La mano de oro pronto el Rey vendrá Y su pueblo a la mansión del cielo Cristo llevará Yo escuchaba a estos signos en casa Yo miraba para arriba y estaba viendo el grabador y escuchaba este himno Estos signos han quedado en el ritmo, en el momento Y fueron una niña, gracias a Dios, me siguen partidudas Y la verdad es que a Dios podemos hablar de la rueda Y esos signos han quedado, como los signos que le dije esta mañana Y ahora para el calendario nuevo Tantos signos, de tanta significación para nuestras vidas que han marcado, yo creo que hubiese enviado a todos los compositores a los que recopilaron, porque realmente elevan el alma al cielo Esta mañana dije que el Camino Cristo decía que El alma asciende hasta el cielo en las alas de Guadalajara Guadalajara Y cuando cantamos un grito empeador Y recordamos el sacrificio que nos convoca hoy Y que cantamos por la salvación No por el sufrimiento de Cristo, sino por la salvación que Jesús ha hecho por nosotros No tenemos más que decir por esto de enojos, por esto de gritas Señor que te rindo en mi vida Y nos queda grabado siempre en nuestro corazón Y nos queda siempre en mi retina y leo y leo Y no puedo entender como Jesús Al final vamos a dar una corona a cada uno Hay una corona que está siendo hecha para nosotros Para nuestra vida Es para nosotros Y nosotros estamos preparándonos para ese momento Después en mansiones de luz De gloria y de fauna De gloria y de rena Darás mi corona brillante Señor Por esto de enojos te rindo en mi vida Esa frase Por esto de enojos te rindo en mi vida Podemos perder nuestro corazón No solamente cuando le escuchamos el caso No durante toda la semana o por lo menos Recordadnos el gran sacrificio que el Cielo hizo por nosotros Porque Dios Padre sufrió muchísimo Para entregar a su vida Muchísimo sufrió Dijo en que vivió su vida por nosotros No lo mataron en clavos No lo mataron en Dios No mataron en la salvación del Padre Que viene de aquí por Dios Pero confió en Dios con nosotros Que debemos confiar en nuestro Padre Salvador Queridos hermanos de la Iglesia de Rosadas Que nos llevaremos en el corazón Hasta que Cristo venga Que danos un grato recuerdo Nuestros prójimos Adelamos ese gran momento cuando Cristo nos busque De vernos Y esa frase que todos sabemos Un lechito Que dice Si no nos vemos aquí Nos vemos en el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!